Hola mi gente bonita de Somos el Espectador, yo soy Argelia Infante y los espero este 24 de junio en el Zócalo Capitalino porque vamos a apoyar al amor, a la diversidad y a la libertad. Vamos, vamos a cantar con el corazón. Los amo y les mando mil bendiciones. Qué gusto estar contigo, ¿cómo te sientes apoyando esta causa? Estoy encantada, estoy muy emocionada, es la primera vez que voy a estar en el Zócalo, pero siempre apoyo al amor, es lo principal, la diversidad y el respeto ante todos. Yo los amo, amo a toda mi comunidad hermosa y siempre voy a estar con ustedes cantando con el alma y con el corazón y arriba, y arriba esa fuerza y nunca dejemos de luchar por el amor y por la libertad y el respeto. Queremos saber mucho de tu música, cuéntanos de ello. Claro que sí, voy a lanzar próximamente material de una fusión de cumbia con banda, cumbianda, para ponernos a bailar, a disfrutar, a reír y aparte también vamos a llorar un poquito. Voy a lanzar por ahí algo de mariacheño, mariachico norteño, pero para ponerlos a vibrar el corazón y a bailar con cumbianda, con Argelia Infante. Para los distraídos, ¿dónde te podemos seguir? ¿En qué redes sociales? Me pueden seguir en Instagram como Argelia-loinfante o Argelia Infante en Instagram, Facebook y Twitter. Y ahí van a ver todo, todo el material y todos los lanzamientos y cómo nos la estamos pasando de lujo para cantar con el amor, con el alma y con el corazón para todos ustedes. Enhorabuena y mucho éxito. Venga. Venga. Venga.